Caracol Televisión desde hace varios años ha sacado a flote diversas iniciativas con las que busca que cada uno de los tenelovelas y realities logren ser todo un éxito en pantalla grande, tal y como lo ha sido el desafío y yo me llamo, pues el programa de canto se ha convertido en la producción más vista por los colombianos durante la noche, sin embargo el reality está en su recta final, en donde solo un imitador se llevará el gran premio, por supuesto, un nuevo reality llegará para cubrir su lugar y ya se conocería el nombre, y es que precisamente hace varias semanas Caracol ha estado promocionando durante sus cortes comerciales La Vuelta al Mundo en 80 Risas, con una nueva versión mucho más cargada, pues contará con presencia de figuras destacadas como Carolina Cruz, Juan Diego Venegas, Boyacomán, Laura Cunha y Giovannotti, entre otras personalidades, quienes se encargarán de entregar a los televidentes con diversas situaciones que vivirán en medio de sus viajes por diversos lugares del mundo. Si bien el canal ha dejado claro que pronto llegará a la pantalla hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram, Audiencias Call, especializada en los nuevos avances y estrenos de la televisión, aseguró que este formato llegará al canal sobre la primera o segunda semana de diciembre luego de la gran final de Yo me llamo y también será transmitido a las 8 pm, esto quiere decir que La Vuelta al Mundo en 80 Risas estaría presente en los hogares colombianos todo el mes de diciembre y respectivamente durante los primeros meses del 2024, aunque se pensó que Caracol, como es costumbre, le daría paso al Festival Internacional del Humor, lo cierto es que este año las cosas harían un cambio y, a pesar de las fechas de sembrina, buscaría seguir siendo el rey del rating a partir de sus nuevas temporadas y producciones.